Ya estamos de nuevo con el divisador de serie, Gonzalo Marul. ¿Cómo estás? Hola Coti, ¿cómo andás? Bueno, te veo muy bien acompañado. Acá también vengo con la presencia de la señora Mafalda, gran personaje argentino. Así es, porque hace unos días se estrenó en Star Más y en Disney Más una miniserie documental que se llama Releyendo Mafalda. Qué lindo, qué bueno recuerdo y qué lindo que lo lleven desde la gráfica a la audiovisual, ¿no? Sí, absolutamente. Un autor como Kino le hubiese gustado muchísimo este emprendimiento gastronómico del frente, sí, emprendimiento sin patrón, ¿no? Entiendo que él dio el ok, ¿no? Para la serie también. No, Kino ya está... Sí, sí, pero que antes de... Cuando antes, cuando le estaban pensando y sí, bueno, Kino era una persona muy generosa, ¿no? Muy, muy generosa y obviamente lo vamos a ver en esta miniserie documental a esa gran generosidad de un autor extraordinario. Porque, ¿qué vamos a ver? Está dividido en cuatro capítulos. En el primero vamos a ver cómo surge Mafalda. Que es muy gracioso porque surge, iba a ser una tira para una empresa de electrodomésticos, de Manfield. Y aquí nos lo mandan a hablar con un señor que se llama Norman Brisky. Y va a haber toda una dinámica de cómo nace Mafalda. Va a estar diseñado como un documental con entrevistas. Para mí las mejores y los mejores entrevistados son historiatistas, va a estar Maitena, va a estar Liniers, va a estar Tute, va a estar Alberto Montt, pero también va a haber especialistas en Kino. Y hay celebridades también, ¿no? Sí, y ese es un punto que yo quisiera tocar sobre las celebridades. La directora se llama Lorena Muñoz, que hizo la película de Gilda, hizo la película del Potro Rodrigo, hizo también el documental Yo no sé qué me han hecho tus ojos. O sea que es alguien con experiencia. Y lo que va a ser es una especie de carta de amor a Kino. Toda la miniserie va a ser para que la querramos ver con chicas, con niñas, con niños. Porque Mafalda es un personaje extraordinario. En primer lugar porque es una niña y el tema principal va a ser, obviamente, todo el universo de lo social. Sale en un momento un texto de Humberto Eco, donde Humberto Eco dice, Mafalda es una heroína enojada con lo que está pasando a nivel sociopolítico, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Y está también escrita y dibujada, que eso también sale, casi como si fuera cine, porque Kino fue rompiendo con todas las estructuras de la historieta. Y qué hermoso ponerlo en lugar de heroína, ¿no? Tanto que hablamos de los superhéroes. Heroína y en un momento sale, obviamente, Maitén y salen especialistas. Que Kino toma todo lo que fueron los 60, ¿no? Sabemos que los 60 es un momento de mucha revolución, de mucho inconformismo, pero también donde empezaron a surgir movimientos de las mujeres. Y hay algo, dice Maitén, de feminista también en el universo Mafalda. Que es muy loco, porque Kino es feminista. No, no lo sabía. Pero hay unas viñetas donde ella habla con la madre. Obviamente arranca con la madre y el padre. En el segundo capítulo van a aparecer las amigas y los amigos, que son todos unos personajes extraordinarios, ¿no? De Manolito a Susanita, que son marcas registradas. Pero, obviamente, ese lugar de Kino de observador, de estar siempre en el detalle, de tener una gran sensibilidad social, hace que todo vuelva. Uno ve el documental, ve lo que decía Mafalda en el 64, porque Kino le da como año de nacimiento 29 de septiembre del 64. Hace poco se cumplieron los 59 años, ¿no? Se lo da cuando sale por primera vez en la revista Primera Plana, no cuando era una tira para hacer una publicidad. Y termina en el 73, cuando Kino se tiene que ir, se va a Milán, porque sabemos lo que pasó después. Sí, pero escúchame, para mí Kino o Mafalda no se termina nunca, porque sigue hablándonos, como decís, del feminismo por un lado, pero de todo lo que pasa ahora en la actualidad. Todo, por eso el último capítulo se va a llamar Mafalda Eterna, ¿no? Porque hay algo de resistir a la muerte que tiene una verdadera obra de arte, resiste a la muerte y puede ser tomada por diferentes geografías. Y acá viene el detalle, hay celebridades de todo el mundo, que un poco es porque está Disney por detrás, las pone Disney, vamos a ver que hay de todo, tenés desde un Ginóbili hasta un Brandoni, Mariana Fabiani, tenés el actor colombiano que hace Pedro Escobar, tenés de todo, ¿no? Entonces, creo que se los pone para mostrar que Mafalda no solo trascendió épocas, sino trascendió fronteras, se trabajó aquí en Sidiomas, y es algo que llegó al corazón de ciudadanas y ciudadanos de todo el mundo. Todo lo que ella veía de un mundo dañado, ¿sí? De un mundo que hay que transformarlo, donde hay oprimidos y hay opresores. O sea, realmente es un personaje, Mafalda, extraordinario, y me parece que está muy bien contado en esta miniserie documental. Y es una carta de amor a este personaje tan maravilloso que fue Kino. Sale la esposa de Kino, que tuvo mucho que ver también con el desarrollo de lo que fue Mafalda. Y a uno le dan ganas de volver a leerla, de compartirla con niñas, con niños, y que lean realmente cómo Kino transformó la historia también del humor en mi nieta. Totalmente, ya me diste ganas de leerlo, así que pasame, porque yo quiero seguir leyendo Mafalda. Releyendo Mafalda, ¿dónde lo podemos ver? En Estar Más y en Disney Más. Es una miniserie documental, cuatro episodios de veintipico minutos por episodio. Se ve muy rápido, es más, se ve tan rápido que te dan muchas ganas de ver más, ¿sí? Las estrellas leen fragmentitos, algunas viñetas. Hay una, y cierro con esto, donde el padre se está por afeitar y Mafalda le da un beso, y luego lo vemos a él en el Omnius, que se ha afeitado pero ha dejado la barba en el lugar donde Mafalda le dio un beso. Una ternura total. Así de maravillosa. Muchísimas gracias Gonzámarul y ojalá podamos verla todos. Un verdadero placer. Gracias. Bueno, pausa si les parece y ya venimos con más Ciudad U.